Muy buena gente, ¿qué tal? Vamos con Sagitario para la semana del 1 al 7 de julio, especial a la atención a cosas que hay que descubrir, cosas que te rodean, que son, mira, son cosas favorecedoras, cosas geniales para ti, pero que muchas veces tú no te das cuenta. Hay sentimientos de gente alrededor tuyo que te favorecen, que están por ti y tú no les haces caso, porque ni siquiera eres consciente, ¿vale? De eso, entonces tienes que estar un poquito más pendiente, ¿vale? Vamos a ver. Además, mira, son cosas muy, muy favorecedoras, pueden ser oportunidades de relaciones, pueden ser oportunidades también económicas, de las que tú estás a tu ritmo, a tu vida, y te pierdes el conocer esta serie de cosas. Entonces, te conviene mucho y se te aconseja esta semana que estés más con atención a tu alrededor.